La Princesa de Asturias 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 Jens Juhl Horst, de Dinamarca. Esvetlana Moisov, de Macedonia del Norte. Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Carolina Marín, de España. Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Michael Ignatieff, de Canadá. Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Marjan Satrapi, de Irán. Premio Princesa de Asturias de las Artes. Joan Manuel Serrat, de España. Premio Princesa de Asturias de la Concordia, Magnum Fotos, representada por su presidenta Cristina de Miguel, de España. Acompañada de Thomas Forsyak, de Alemania. Y Olivia Arthur, del Reino Unido. . . . . . Tiene la palabra doña Ana Isabel Fernández, Presidenta de la Fundación Princesa de Asturias. Presidenta de la Fundación Princesa de Asturias. Presidenta de la Fundación Princesa de Asturias. una de sus responsabilidades es comprender y valorar lo que los premiados aportan a la sociedad. Una sociedad, afirmó, donde convivimos muchas generaciones con la idea de lograr que quienes más lo necesitan tengan la oportunidad de mejorar su vida, su educación, su salud. Una sociedad en la que la ciencia, la cultura y la protección del medio ambiente sean, continuó diciendo, una prioridad. Doña Eleonor forma parte de una generación de españoles a los que les ha tocado madurar en un momento complejo de la historia, pero al mismo tiempo un momento ilusionante por la rapidez y la transformación que suponen algunos de los cambios que estamos viviendo. Nuestro compromiso es ayudar a esa generación en ese tránsito, en su afán de saber, de percibir la realidad dentro de la diversidad, para que puedan afrontar sus desafíos y asumir sus responsabilidades. Este es nuestro objetivo, reconocer el legado intelectual y humanístico de brillantes personalidades, reconocer los principios de cooperación y solidaridad, de trabajo por el bien común, que se personifican en la obra de nuestros premiados, con la aspiración de que sean estímulo y que contribuyan a generar pensamiento y progreso para las generaciones presentes y futuras. Buscamos, en el ejemplo de los galardonados, inspiración y caminos para seguir. Para acercarla a la sociedad, la obra de los galardonados, programamos un conjunto de actividades al que dedicamos esfuerzo y recursos. Además de esta emblemática ceremonia, hemos organizado en esta edición un conjunto de actividades que constituyen lo que denominamos la Semana de los Premios y que, junto al programa Toma la Palabra y las actividades musicales, constituyen el eje de nuestra labor. La Semana de los Premios se ha convertido en un referente con un programa de actividades culturales destinados a acercar el trabajo y los valores de los galardonados a la ciudadanía, que congrega cada año a un gran número de participantes. Este año, la programación ha vuelto a tener como espacios de encuentro las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés, además de otros espacios y localidades de Asturias. Una celebración cívica, como afirmó con inspiradoras palabras nuestro premiado Michael Sandel, que rinde homenaje a los premiados y ofrece a los asistentes un buen número de conciertos, instalaciones artísticas, exposiciones, charlas, proyecciones cinematográficas, entre otras manifestaciones culturales. Además, la novena edición del programa Toma la Palabra ha registrado más de 6.200 trabajos presentados por estudiantes. Se trata de una iniciativa muy querida por nosotros, cuyo objetivo principal es, una vez más, trasladar a las aulas la obra y la trayectoria de los galardonados. En las nueve ediciones organizadas hasta este momento han participado cerca de 56.000 estudiantes de más de 230 centros educativos. Mañana celebraremos la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias. Es también un ejemplo de nuestro compromiso con el mundo rural y que se complementa con el encuentro anual de pueblos ejemplares que este año, en su decimotercera edición, hemos organizado en Pravia. El propósito de esta iniciativa es intercambiar experiencias, reflexiones sobre variados temas relacionados con el emprendimiento, el desarrollo, la demografía en estas comunidades rurales. Majestades, señoras y señores, esta ceremonia es, sobre todo, una ceremonia para el reconocimiento y la gratitud, para recordar a todos los que nos apoyan, a quienes participan de nuestras aspiraciones y nos animan para seguir adelante, siempre con esperanza, siempre con el deseo de fortalecer el legado de nuestra institución y siempre acompañando a la princesa de Asturias, nuestra presidenta de honor. Somos testigos de la responsabilidad y el compromiso con los que ejerce su papel de servicio a España, un cumplimiento responsable del deber que se ha visto reforzado en esta nueva etapa formativa que ha comenzado. Y, mientras tanto, somos testigos también de su creciente, sincero y profundo compromiso con la institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Ana Blandiana, premio Princesa de Asturias de las Letras. Majestades, Altezas Reales, Distinguidos Miembros de la Fundación Princesa de Asturias, Estimados Miembros del Jurado, Excelencias, Queridos Calardonados, Señoras y Señores, Estimados Amigos, cada vez que recibo un premio, mi primer pensamiento es para Platón y las coronas de Laurel que él proponía para los poetas que después eran desterrados de la ciudad. Mi segundo pensamiento es para mi país. Del mismo modo que, al hacerse adultos, los niños pobres siempre siguen mirando hacia casa para ayudar a sus familias, enviando paquetes y dinero y manteniendo a los más pequeños en la escuela, cada nuevo logro me devuelve al lugar de donde partí. Un lugar que en la historia se llamó Dacia Félix, cuando fue conquistado por el emperador Trajano, pero que en los cuentos de hadas romanos se llama el lugar donde las cimas de las montañas se envisten. Un lugar enclavado entre varios imperios enemigos y enemistados entre sí, y al que de todos sus vecinos, sólo el Mar Negro nunca le ha deseado el mal. Nuestra latinidad, exiliada en el otro extremo del continente, nos ha singularizado y nos ha dado, junto con la conciencia de que somos diferentes de los que nos rodean, el sentimiento de soledad en la historia. Es un sentimiento del que nunca he podido distanciarme, enajenarme, pero del que ha germinado como una solución de supervivencia la poesía. Aunque al pensar en Platón y al pensar en mi país, me obligan a preguntarme en estos momentos asombrosos de asentamiento de la poesía bajo los focos, ¿cuál es aún, cuál puede seguir siendo el vínculo entre el poeta y los demás, entre la poesía y la sociedad? ¿Cuál es el papel de la poesía en nuestro mundo, secularizado, tecnificado, informatizado y globalizado? ¿El enorme honor recibido por parte de la Fundación Princesa de Asturias al concederme un premio de poesía puede considerarse una prueba de la importancia del capital de esperanza que la poesía sigue representando en este mundo, más aún, puede ese algo liviano, alado y sagrado, como definió Platón a la poesía y al poeta, detener nuestra caída hacia la ciudad. De hecho, la pregunta que no lanzo por primera vez es, ¿puede la poesía salvar al mundo? Y mi modesta pero firme respuesta viene avalada por hechos asombrosos. Por increíble que parezca, durante las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado, en las cárceles comunistas de Rumanía, se produjo una auténtica resistencia a través de la poesía. El primer memorial a las víctimas del comunismo del mundo incluye una sala con las paredes y el techo enteramente cubiertos de poemas nacidos durante las detenciones. A falta de lápiz y papel que estaban prohibidos, todo poema necesitaba para su existencia de tres personas, la que lo componía, la que lo memorizaba y la que lo transmitía a través del alfabeto morse. Y a pesar de esas precarias circunstancias, se compusieron miles de poemas que consiguieron pasar de celda en celda y de prisión en prisión. En sus libros de memorias o recuerdos, los presos políticos describen como un ritual sagrado el momento de la transmisión de los nuevos poemas, cuando un preso era trasladado de una cárcel a otra. Y luego, tras la apertura de las cárceles, el primer pensamiento de los liberados era, trascribir lo que habían memorizado, sin los nombres de los autores, de los poetas o con nombres que presuponían, muchas veces equivocadamente en una verdadera sinfonía de resistencia espiritual, un intento de convertir el misterio de la poesía en un arma de defensa contra la locura. Esta es la prueba de que, en circunstancias extremas, cuando sentían peligrar su propia esencia, los hombres recurrían a la poesía como medio de salvación. Cuando en la poesía se escondían las últimas moléculas de libertad, la gente, asfixiada por la represión, las buscaba, las encontraba y las respiraba para sobrevivir. La poesía no habla de la realidad, sino que es capaz de construir otra realidad en la que podemos salvarnos. Extrañamente, desde el punto de vista etimológico, en griego antiguo, el término poesía viene del verbo poiegin, que significa construir. Pero lo que nos salvó del miedo ayer, del odio y de la locura, no puede salvarnos hoy de la soledad, de la indiferencia, del vacío de fe, del exceso de materialismo y consumismo y de la falta de espiritualidad, André Malraux, autor de La condición humana, decía que el siglo XXI será religioso o no será en absoluto. Si no obstante, estamos demasiado cansados y faltos de fervor religioso, no podríamos salvarnos quizá poniendo la poesía en el lugar del vacío, porque ahora, cuando los robots van camino de ser superiores en breve a los humanos, tendremos que intentar situarnos por encima de todo lo que ellos no entienden, porque ellos podrán hacer versos, rimas, ritmos, yámbicos, troqueos, dáctilos, sonetos, redondías, epopeyas, pero nunca comprenderán el sufrimiento y la obstinación por expresar lo inexpresable que se esconde bajo todos esos ropajes, el misterio que no se puede definir ni vencer. Evidentemente, Theodor Adorno se equivocaba cuando escribió que después de Auschwitz escribir poesía es barbarie, pues no comprendía que el sufrimiento no prohíbe la poesía, sino que la realza, le otorga brillo y le da significado, un significado del que la libertad es sólo una pequeña parte. Al final del imperio romano, que parecía ser el fin del mundo, el cristianismo, trajo la buena nueva, el evangelio del amor al prójimo, que a pesar de los vaivenes de la historia, ha conseguido mantenernos en equilibrio durante más de dos mil años, hasta que en el siglo XX se ha impuesto el odio de clase, de raza, entre mujeres y hombres, entre hijos y padres, tomando el control. La poesía moderna es la expresión desgarradora de este desequilibrio existencial. Me alegra poder afirmar. Soy feliz poder decir ante una sala llena de españoles la importancia que la, en mi formación intelectual ha tenido, formación intelectual y espiritual, la exclamación de Miguel de Unamuno, me duele España. He utilizado la angustia del filósofo español ante el destrozo de su país como un punto de apoyo en el universo actual, en el que las naciones se difuminan ante las ideologías, como un ancla en la profundidad del tiempo, en cuya superficie se estrellan las olas siempre cambiantes de la posmodernidad, a las que me resisto porque me duele España, me duele Rumanía. Me duele el mundo. A través del grito de Unamuno que descubrí en mi adolescencia y nunca he olvidado, a través de mis diez volúmenes traducidos al español, esparcidos por el inmenso espacio hispánico y a través del honor de esta noche, gracias a la Universidad de Salamanca, estoy vinculada para siempre a España. Y en esta noche privilegiada me siento feliz de poder expresar mi gratitud, no solo por el premio que me conmueve y me emociona, sino también por la oportunidad que me brinda para pronunciar estas palabras y que sean escuchadas. El premio Princesa de Asturias es diferente de cualquier otro premio otorgado a la poesía, porque en su definición combina el misterio de la poesía y el misterio de la realeza. Tan extrañamente relacionados entre sí, en la medida en que la gente, sin entenderlos y sin saber para qué sirven, siente que sin ellos todo sería menos bello y menos bueno. Sin ellos. Gracias. Tiene ahora la palabra el señor Michael Ignatieff, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Tu primer pensamiento es, ¿merezco esto? Pero en el momento en que ese pensamiento atraviesa tu mente, escuchas al príncipe Hamlet exclamar que si todos recibiéramos lo que nos merecemos, ¿quién se libraría de unos azotes? Lo mejor, entonces, es no insistir en el merecimiento. Simplemente sé agradecido, dice mi esposa, y lo estoy, muy agradecido. Aún así, los premios son un ajuste de cuentas con uno mismo. Uno no puede evitar preguntarse, ¿da la talla todo mi trabajo? ¿Qué intentaba lograr todos estos años? Llegados a este punto, y como soy el biógrafo de Isaiah Berlin, recuerdo su distinción entre un erizo y un zorro. El zorro sabe muchas cosas. El erizo sabe una única cosa importante. Isaiah Berlin utilizó este fragmento gnómico de un antiguo filósofo griego para hacer una distinción entre dos tipos de logros intelectuales y artísticos. Existe, escribió Berlin, un gran abismo entre aquellos que relacionan todo con una única visión central y aquellos que persiguen muchos fines, a menudo no relacionados entre sí e incluso contradictorios. Hoy, la Casa Real reconoce muchos tipos de logros, artísticos, culturales, científicos, deportivos. Algunos de mis compañeros galardonados son erizos y otros son zorros. Y seguro que hay grandes científicos que son erizos. Pero me pregunto, ¿qué soy yo? Cualquiera que haya sido ensayista, periodista, cineasta, profesor de historia, biógrafo, teórico de los derechos humanos, incluso, Dios no lo quiera político, no puede ser otra cosa que un zorro. Pero existe una tercera posibilidad. Algunos zorros envidian la tenacidad constante y resuelta del erizo, junto con su capacidad de enroscarse como una bola y mostrar sus púas cuando se enfrenta a quienes lo atacan. Soy uno de esos zorros que siempre deseo ser un erizo. Por eso, fue muy gratificante escuchar al jurado del premio decir de mí, y cito textualmente, la mezcla de realismo político, humanismo y idealismo liberal son su preocupación fundamental. Y esto me hizo sentir como un erizo, aunque solo fuera por un minuto. La verdad es que, queridos amigos, honradamente no puedo decir que haya tenido una única preocupación fundamental. El trabajo creativo es como escalar en la oscuridad. La mayor parte del tiempo no sabes a dónde vas. Algunas veces ni siquiera sabes por qué lo estás haciendo en absoluto. Solo en un momento como este, cuando las nubes se abren y te encuentras en la cima, es cuando empiezas a comprender el camino que has emprendido. Mirando ahora hacia atrás, también quisiera confesar cuánto temía a veces mi libertad de zorro. Cuánto tememos la mayoría de nosotros la libertad. Cuán difícil es mantener la soberanía de nuestro propio juicio, de ver el mundo tal como es, no como nos gustaría que fuera. Cuánto, de verdad, debemos todos luchar para ser mujeres y hombres libres en un mundo saturado de manipulación y de mentiras. Sin embargo, poder decir que somos libres y realmente merecerlo es el premio que más importa en la vida. Gracias, Alteza, por este gran honor. Hoy usted ha hecho muy feliz a un viejo zorro. Con la venia, majestades, altezas, autoridades, señoras y señores. En los pasados meses de abril, mayo y junio, se reunieron en Oviedo los jurados encargados de conceder los premios Princesa de Asturias 2024. Tras el estudio de liberación de 315 candidaturas de 50 nacionalidades, apoyadas por más de 21.500 personas e instituciones de todo el mundo, han otorgado los siguientes premios. Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional Porque desde su fundación en 1949 y como organización decana de la cooperación iberoamericana, ha desempeñado una fructífera labor dedicándose especialmente al desarrollo de la educación, la cultura, la ciencia, las lenguas comunes y los derechos humanos. Y por apoyar cada año a más de 12 millones de personas en 23 países, el jurado ha concedido el galardón a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Recoge el premio su secretario general, Mariano Jabonero Blanco, Acompañado de María Isabel Pírez Gómez Guerra, del proyecto Escuelas de Frontera entre España y Portugal, Alexander Cháverri Carvajal, del programa de movilidad académica Paulo Freire Plus, y Martín Lorenzo de Emilio, responsable de la OEI en Colombia. Aplausos. 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 Premio Princesa de Asturias de las Letras. Por ser una creadora radicalmente singular, heredera de las más brillantes tradiciones literarias. Por una escritura que plantea preguntas fundamentales sobre la existencia de los seres humanos en soledad y en sociedad, ante la naturaleza y la historia. Y por mostrar, con su poesía indómita, una extraordinaria capacidad de resistencia frente a la censura. El jurado. Ha concedido el galardón a Ana Blandiana. Aplausos. 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 Por el enorme impacto clínico y social de sus investigaciones, con las que han establecido las bases endocrinas de la diabetes y la obesidad, un problema global de salud pública, y porque gracias a sus trabajos se han podido, por primera vez, desarrollar fármacos eficaces que están mejorando la calidad de vida de cientos de millones de personas en todo el mundo, el jurado ha concedido el galardón a Daniel Drucker, Jeffrey Friedman, Joel Habener, Jens Juhl-Holst y Svetlana Moïsov. Recogen el premio, el doctor Drucker. El profesor Friedman, el profesor Holst y la doctora Moïsov. Gracias. Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Por ser la mejor jugadora de la historia del badminton en España y una de las mejores del mundo, por su extraordinario palmarés en un deporte en el que es un referente internacional, y por ser un ejemplo de superación, fuente de inspiración y transmisora de valores dentro y fuera de la pista, el jurado ha concedido el galardón a Carolina Marín. Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, por su intensa y polifacética vida profesional como historiador, filósofo, periodista y político, por la original mezcla de realismo político, humanismo e idealismo liberal, y por ser una referencia imprescindible para orientarnos en un presente cargado de conflictos bélicos, polarización política y amenazas a la libertad, el jurado ha concedido el galardón a Michael Ignatieff. Gracias. 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 Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, por ser una voz esencial en la defensa de los derechos humanos y la libertad, así como un símbolo del compromiso cívico liderado por las mujeres, por reinventar las relaciones entre arte y comunicación, como en su novela gráfica Persépolis, en busca de un mundo más justo e integrador, el jurado ha concedido el galardón al historietista, directora de cine y pintora, Marjane Satrapi. Gracias. 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 Premio Princesa de Asturias de las Artes, por una trayectoria artística que trasciende la música y se hace referente cívico, sumando a las letras de sus canciones la fuerza del himno colectivo con voluntad universal. Y porque en su trabajo de onda raíz mediterránea se aunan la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas y el afán de libertad, el jurado ha concedido el galardón a Joan Manuel Serrat. Aplausos. 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 Premio Princesa de Asturias de la Concordia, por su icónica y exigente labor de fotoperiodismo extendida a lo largo de casi ocho décadas, durante las cuales ha custodiado y transmitido el testimonio de los acontecimientos más relevantes de su época y por ser un ejemplo de libertad de prensa y asunción de riesgos, contribuyendo, a través de la imagen, a elevar la conciencia de la humanidad, el jurado ha concedido el galardón a Magnum Fotos. Recoge el premio. Su presidenta, Cristina de Midel, acompañada de los expresidentes, Thomas Forjack y Olivia Arthur. Aplausos. 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 Gracias. Satrapi, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quería expresarles mi profundo agradecimiento por este premio extraordinario que me han concedido. Y ahora, puesto que eso se trata, hablemos de la humanidad. Entre los que los biólogos denominan animales auténticos, es decir, los mamíferos, el hombre es el único que mata a su hembra. Nosotros calificamos ese acto como bestial, siendo así que ninguna otra bestia fuera de nosotros lo comete. Eso es la humanidad. Pero también hay humanos que pierden la vida a manos de sus torturadores para proteger a sus semejantes, para no denunciarlos. Y sé muy bien de lo que estoy hablando. Eso también se llama humanidad. Están los miembros de la orquesta que tocan una sinfonía y que nos regalan la forma más pura de la belleza. Y están aquellos que orquestan guerras y que por cada 100 litros de sangre derramada son condecorados con una nueva medalla. Y nosotros, nosotros aplaudimos con el mismo fervor a unos y a otros. Con esto quiero decirles que no tengo una visión idealizada de lo humano y que yo experimento esa dualidad en mí misma. Acepto tanto mi violencia como mi benevolencia, esperando siempre que la segunda prevalezca sobre la primera. Durante mucho tiempo he creído que la clave para que cualquier ser humano pudiera vivir con dignidad, para que nunca sufriera brutalidad o humillación debido a su sexo, su etnia o su color, siempre pensé que era la educación. Pero ¿no tenía Goebbels un doctorado en filosofía? ¿Y el doctor Mengele no había hecho el juramento de hipocrático? ¿Estaremos equivocados cuando definimos educación? Quizás antes de educar a nuestros hijos para que tengan éxito económicamente y socialmente. Quizás deberíamos enseñarles que el verdadero éxito radica ante todo en el humanismo. Que lo que permitió al hombre situarse por encima de todos los seres vivos es que ha creado sociedad. Y una sociedad solo existe, solo y solo, porque a diferencia de un animal que está condenado a muerte cuando se rompe una pata, nosotros cuidamos de nuestros semejantes, los llevamos a hombros, los ponemos a salvo. El hombre por sí solo no sobrevive en la naturaleza, solo sobrevive juntándose con otros y creando sociedades. Y la condición sine qua non para lograr esto es la empatía. Quizás en la educación, en vez de enseñar a nuestros hijos a aprenderlo todo de memoria y a recitarlo como loros, quizás deberíamos enseñarles ética, civismo y sobre todo compasión y bondad. Y les aseguro que no soy de las que ponen la otra mejilla. Por una bofetada que recibo devuelvo diez, pero trato de no ser nunca yo quien pego la primera. Por último, les leeré un poema de Saadi, un gran poeta iraní del siglo XIII, que dice Los seres son parte de un mismo cuerpo y tienen un mismo origen. Cuando la vida causa dolor a un miembro, los demás no podrán descansar. Tú que eres indiferente al sufrimiento de los demás, tú no mereces llamarte humano. Gracias por haberme escuchado y gracias a la humanidad y a la humanidad. Gracias. Tiene la palabra don Joan Manuel Serrat, premio Princesa Asturias de las Artes. Majestades, Alteces Reales, Distinguidas Autoridades, Amigos Premiados, Señoras y Señores, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes. Se me ha recomendado brevedad en el uso de la palabra y me parece muy prudente. Por mi experiencia, la brevedad en general siempre es de agradecer. Pero les contaré referente a la brevedad que en mis años universitarios, antes de que fuesen remuneradas mis habilidades en el mundo de la música, tuve que recurrir, como tantos de ustedes, a empleos eventuales de lo más variado. En uno de ellos, para casos de urgencia de los empleados, la empresa tenía habilitado un teléfono que funcionaba a base de fichas, celosamente controladas por el encargado, un hombre de confianza de la casa, que distribuía celosamente los codiciados objetos. Decía, tiene tres minutos, joven. Tal vez le parezca poco tiempo, pero cuando se tiene algo que comunicar, tres minutos son suficientes. Yo trataré de hacerlo. Como pueden ver, soy un señor mayor tirando a viejo. Vengo de una larga posguerra que tardó mucho en concluir y de una familia humilde que me dio lo mejor que se le puede dar a alguien. Lo mejor que pueden hallar en mí viene de ahí. En el camino, siempre azaroso, fui encontrando las razones para seguir adelante. Y con el impulso de los sueños, de a poco, llegué hasta aquí. Soy una persona que se alegra mucho de la vida. Una persona que se siente querida, se siente respetada, a la que le gusta el oficio al que dedicó la vida, que es escribir canciones y cantarlas. Escribir me sirvió para expresarme, pero también para comunicarme con los demás. Y, a fin de cuentas, también para ganarme la vida. Mi escritura, lo que soy capaz de contar, viene sencillamente de la observación. Viene de la aplicación de los sentidos, de escuchar. Viene de oír. Viene de ver. Viene de sentir. Viene de tocar. Soy persona partidaria de las vidas propias y ajenas. Prefiero los caminos a las fronteras, la razón a la fuerza y el instinto a la urbanidad. Soy un animal social y racional que necesita de otros hombres, pero más allá de la tribu. Por tanto, creo en la tolerancia, en el respeto al derecho ajeno, en el diálogo como la única manera de resolver los asuntos justamente. Creo en la libertad, en la justicia y en la democracia. Valores que o van de la mano o que no van. Y les confieso que no estoy conforme ni a gusto con el mundo y con el tiempo que me tocó vivir recientemente. Vivimos un tiempo contaminado, hostil, insolidario, donde los valores democráticos y morales han sido sustituidos por la avidez del mercado y donde todo tiene un precio. No me gusta ser testigo de atrocidades, sino anánimes y contundentes respuestas. No me conformo al ver los sueños varados en la otra orilla del río. Cuando llegará el tiempo de vendimiar los sueños, me pregunto de mala gana, al ver a los amigos partir antes de cosechar los sueños. Me gustaría dejar un buen recuerdo en los demás cuando desaparezca y espero no haber llegado hasta hoy sin ser un hombre agradecido con la vida y con mis semejantes. Pero por si acaso, desde aquí quiero agradecer a los que han compartido el camino conmigo y me han estimulado y ayudado a recorrerlo. Sobre todo, quiero agradecer a mi mujer, a mi compañera en la vida, a la persona que ha sido tan generosa como para dejarme compartir su vida. Agradecer a mis padres, a mis hijos y a mis nietos, que son mi mayor orgullo. Y vamos no agradecer al jurado que me ha permitido llegar hasta aquí para contar estas cosas. Nada más, gracias a todos los que a lo largo de casi 60 años han hecho suyas mis canciones y a todos los que desde los cuatro puntos cardinales se alegran de que yo me encuentre aquí formando parte con una rotunda lista de galardonados con este premio. Pero como les dije, a mí me gusta cantar y escribir canciones y no encuentro otra manera de darles sentidas gracias que cantando a la canción. ¡Gracias! 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 Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia. ¡Gracias! Pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. ¡Gracias! En un rincón, en un pastel o en un cajón. ¡Gracias! Como un ladrón, te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríe en tristeza. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. ¡Gracias! 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 Los Vendimiadores! Los Vendimiadores! Escrita en catalán y un homenaje a aquellos que se veían obligados a dejar su hogar para ir a vendimiar lejos de casa. En castellano dice así, en torno a septiembre antes de que llegue el frío, compran su billete para el tren de la esperanza. Lo cito ahora porque me gusta pensar que las personas extraordinarias que hoy os sentáis en este escenario del Teatro Campo Amor ofrecéis con vuestra obra que hoy premiamos la emoción contraria al escepticismo o al desánimo, la emoción de la esperanza. Es el sentimiento que nos muestra que las cosas pueden mejorar, que siempre hay una grieta por donde pasa la luz. Esa es la esperanza que nos contagian nuestros galardonados, mujeres y hombres que conjugan en su vida el esfuerzo, la dedicación y la excelencia. He leído a Ana Blandiana cuando cuenta lo que sucedía en las cárceles de la dictadura comunista en su país, Rumanía. Los presos se transmitían versos de celda en celda mediante el alfabeto morse como una forma de resistencia al odio y a la locura. Para mí, para mi generación, ese hecho otorga a la poesía un papel que nos cuesta imaginar ahora, pero sí podemos entender ese grito de esperanza. Cuando Ana tenía mi edad no le permitieron entrar en la universidad y no ha dejado de plantar cara a los totalitarismos con su poesía limpia, clara, depurada. Y con su activismo también en la defensa de los derechos humanos y de la democracia. Es a lo que también dedica su vida la cineasta, historietista y pintora franco-iraní Marjane Satrapi. En su obra más conocida, Persépolis, narra una infancia y adolescencia de represión en su Irán natal. Satrapi expone en sus creaciones las condiciones que vivió en aquellos años con su imponente talento para plasmar la búsqueda de un mundo más justo e integrador. Y eso nos da esperanza. Y ha reinventado de un modo deslumbrante el lenguaje que une el arte y la comunicación. Esa conexión, esa forma de sentir que nos conecta y nos da conciencia de humanidad, es lo que la agencia Magnum proyecta con su labor de casi ocho décadas. En tiempos de ruido, prisas y artificio, Magnum afina la mirada con su fotoperiodismo audaz y veraz, dando independencia a sus fotógrafos y prestando a la historia la huella de los hechos. Ante el tumulto de imágenes, esta agencia fotográfica pionera captura el momento clave y nos entrega evidencias para la comprensión del mundo, lo que nos debería de dar la esperanza para poder acercarnos a la concordia. Porque a menudo no es fácil entender lo que sucede. De ahí que la Organización de Estados Iberoamericanos ponga su empeño en dotar a los más vulnerables de las herramientas necesarias para abordar y comprender mejor la vida, para desarrollarse como seres humanos de pleno derecho. Es decir, para lograr el desarrollo social a través de la educación, la ciencia y la cultura. La OEI hace realidad lo que tantas veces escuchamos, que solo la educación puede transformar sociedades, consolidar la democracia y promover el respeto a los derechos humanos. No sé si hay algo más esperanzador que eso. La cooperación y el multilateralismo son señas de identidad de una organización que busca la cohesión de la comunidad iberoamericana de las cienes. Con Svetlana Mosjov, Daniel Drucker, Jeffrey Friedman, Joel Habner y Jens Holst, premios de investigación científica y técnica, sucede que han encontrado en el campo de la endocrinología su modo de cooperar y han desarrollado una herramienta que puede ser de ayuda a personas con diabetes y obesidad. En un mundo con casi 900 millones de personas que padecen obesidad y 540 millones de diabetes, convendría además pensar en la prevención como estrategia indispensable en salud pública. He aquí una gran esperanza. Carolina Marín lo ha ganado todo y en todo ha sido un ejemplo. Lo más importante no es que sus años de esfuerzo, entrenamiento y gran desempeño le hayan llevado a lo más alto en un deporte, el badminton, que era muy poco conocido en España. Lo más relevante es que el valor no está solo en las medallas, incluso de oro, sino que es la actitud ante la adversidad y ante el triunfo lo que define a una gran deportista. Ella dice eso de que puedo porque pienso que puedo. Y les aseguro que para quienes estamos a punto de abandonar la adolescencia son palabras muy valiosas. Si estamos aquí es porque nuestros premiados proyectan lo que nuestros premiados proyectan es necesario para vencer el desánimo y la desesperanza. Tarea en la que también se emplea a fondo Michael Ignatieff. No es fácil teniendo en cuenta la complejidad de los mecanismos sociales y políticos que hay detrás de la convivencia y del conflicto. He pensado en esta frase suya. Hay quienes utilizan la democracia para destruirla. Y he visto que lleva cuatro décadas estudiando el Estado de Derecho, las libertades públicas y los derechos individuales, también las ideologías y los nacionalismos. Para quienes, como yo, estrenamos nuestra mayoría de edad, acercarnos al pensamiento de Ignatieff es todo un reto. Un desafío que nos atrae porque nos habla de valores compartidos y del reto permanente de la convivencia. Vuelvo en este punto a Joan Manuel Serrat, porque este músico y poeta del Poblasec es mucho más que un referente artístico para varias generaciones a las que ha hecho felices. También ha mostrado su compromiso con la democracia y la tolerancia. He escuchado estos días muchas canciones suyas y he leído con atención sus letras. Serrat se declara partidario de vivir porque, de vez en cuando, la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarlo. Ojalá todos, aquí, hoy, desde el Teatro Campoamor, encontremos motivos y oportunidades y compremos ese billete para el tren de la esperanza. Y claro, ya saben, pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Muchas gracias. Gracias. Majestades, Altezas, Presidente del Congreso de los Diputados, Presidenta, Presidente del Senado, Presidente del Tribunal Constitucional, Ministras y Ministro, Presidente del Principado de Asturias, Presidente de la Junta General del Principado, de la Guardia del Gobierno, Alcalde de Oviedo y demás autoridades, embajadores. Querida Presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, queridos patronos, jurados y premiados. Señoras y señores, recordemos, José Hierro, María Zambrano, Román Perpiñá Grau, Jesús López Cobos, José López Portillo y Alberto Sols García, fueron los primeros premios entonces Príncipe de Asturias y aquella fue mi primera ceremonia de entrega. En aquel momento yo tenía 13 años y durante los 43 que han transcurrido desde entonces, he conocido a hombres y mujeres admirables de lugares cercanos y lejanos, con magníficas trayectorias y logros increíbles, individuales o colectivos, y de un impacto enorme para el progreso de nuestras sociedades. A lo largo de estas más de cuatro décadas, los últimos 20 años, junto a la Reina y, más recientemente, también con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, he tenido el honor y la responsabilidad de elogiar a los galardonados, de pronunciar la laudatio en esta ceremonia. Por eso, permítanme que comparta con ustedes un pensamiento íntimo. Entenderán que les diga que veo con emoción de rey y de padre que Leonor, presidenta de la Fundación, que lleva su nombre, se encargue de hacerlo a partir de ahora, como acabamos de escuchar y de ver hace un instante. Para mí ha sido un grandísimo privilegio y todo un aprendizaje continuo, emocionante, gratificante. Imaginen lo que ha supuesto conocer de una manera tan próxima a personas tan extraordinarias como nuestros premiados, de sentir que he crecido en todos los sentidos, recibiendo cada año la guía y el ejemplo de sus vidas, de sus obras. Y que, para ti, Leonor, junto a tu hermana Sofía, lo está siendo ya. Veréis como cada año lo es aún más. Con el paso del tiempo, miraréis hacia atrás, hacia ediciones pasadas, como todos nosotros lo hacemos, o muchos de nosotros lo hemos hecho, con gratitud y cariño estas vivencias asturianas, las palabras, los gestos, las emociones, que con nuestros premiados jalonan esa pequeña gran historia de nuestra Fundación, desde aquí, desde Oviedo, de Asturias, para toda España, transmitiéndonos su gran aportación a la humanidad. Señoras y señores, con cada edición, esta ceremonia es un fiel reflejo del objetivo de la Fundación, de su voluntad, de nuestra voluntad, de reconocer a aquellas personas e instituciones cuyos trabajos tienen la capacidad de llevar el progreso y la esperanza a tantas vidas y comunidades. Felicito, por supuesto, a todos nuestros premiados de este año. Vuestros nombres también pasarán con brillantez a nuestra memoria colectiva. Vuestra grandeza se mide por el impacto tan positivo que tenéis en la sociedad. Y ahí están vuestras obras para demostrarlo. Gracias por compartir vuestra pasión y compromiso con todos nosotros. Si tuviéramos que escoger un denominador común entre vosotros, una síntesis de todos vuestros méritos, o incluso la razón primera y última de vuestras obras, lo condensaríamos en una sola idea o concepto, la persona. Todos nos habláis de manera más explícita, más sutil, de alguna de las facetas que hacen brillar ese concepto, necesariamente poliédrico. La persona a través del amor, la belleza, la entrega, el compromiso, la compasión, la búsqueda de los límites del saber o la defensa de las libertades. Nos ponéis delante, en definitiva, de aquello que nos engrandece y nos ayuda a realizarnos. En este mundo globalizado de grandes magnitudes y oportunidades, entre avances tecnológicos inimaginables, la deshumanización es un riesgo latente. Vosotros, los premiados, nos recordáis con vuestro ejemplo que en el centro de cualquier discurso, cualquier acción o decisión, ya sea en el ámbito económico, social o político o artístico o deportivo, debe seguir estando siempre y de manera ineludible la persona. La historia nos alerta de las graves consecuencias de apartarse de ese camino, como nos alerta de los graves riesgos de la polarización, de la negación del otro por sus convicciones o creencias, porque piensa, reza o vota distinto. Dice una de nuestras grandes pensadoras, Adela Cortina, que el peor castigo que puede infligirse es la condena a la invisibilidad, a ignorar la existencia del otro, el rechazo, el desprecio. Lo estamos viendo estos días con las imágenes atroces de muerte y desolación que nos llegan de Oriente Próximo, de Ucrania, de África y de otros lugares del mundo, asolados por conflictos abiertos y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que nos obligan a una llamada incesante a la contención, a la humanidad, también a la denuncia, y hacer lo posible para que la paz y la seguridad vuelvan a ser compatibles, complementarias y conducentes a la convivencia o, al menos, a la coexistencia. Pero lo vemos también en ámbitos más cercanos y cotidianos, en cualquier desigualdad, prejuicio o injusticia, o en cualquier discurso condicionado por el miedo o basado en la indiferencia o la radicalidad. Es por ello obligación de las instituciones, pero también de la sociedad civil, de los ciudadanos, luchar contra todo aquello que se separe, siquiera un ápice de ese respeto integral que debemos a la persona, a cualquier persona, a la dignidad de cualquier ser humano. También luchar contra todo lo que se separe de la voluntad y el compromiso de seguir construyendo sociedades capaces de convivir, de dialogar, de trabajar por el bien común. Defender la dignidad de la persona significa, igualmente, proteger y fomentar el régimen de derechos y libertades que la garantiza y que fundamenta nuestra democracia. Y, en el ámbito exterior, implica reforzar la arquitectura de los tratados e instituciones que dan soporte a la comunidad internacional. El multilateralismo y la cooperación sin duda son nuestras mejores herramientas para afrontar los desafíos globales de nuestro tiempo. Señoras y señores, esa lucha incesante por la dignidad de los demás es, en definitiva, el mayor sustento de la nuestra. Lo dejó bien escrito Henry David Thoreau. Todo hombre tiene como tarea hacer su vida digna hasta en sus más pequeños detalles. Y es, ciertamente, una tarea noble y digna la de mostrar, reconocer y celebrar el potencial de todo ser humano. Por eso, hoy, en esta ceremonia, estamos aquí para celebrar el vuestro, el mérito que se encierra en cada uno de vosotros, en vuestra vida y en vuestra obra. Muchas gracias. Aplausos. 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 Con la Venus de sus Majestades hacen su salida los excelentísimos señoras y señores galardonados con los premios Princesa de Asturias 2024. Aplausos. Aplausos. Gracias. Gracias. Finalizado el acto de entrega de los premios 2024, quedan convocados los premios Princesa de Asturias 2025. Gracias. Gracias.